El día 10 de julio del presente, comunidad y docente del área difícil, condición laboral, de la comarca Nove Buglé, con presencia de delegaciones de Darien y del resto del país, nos reunimos con la Comisión de Gobierno, liderada por el Ministro de Trabajo, para verificar el cumplimiento por parte del Gobierno de los Acuerdos de Compromiso de San Félix, del día 28 de junio pasado. En la reunión transmitida vía Internet al público, se pudo contactar el incumplimiento del Gobierno con el punto inmediato sobre la certificación de la seguridad laboral de los docentes con respecto a las vías de comunicación, situación que fue reconocida por algunas dependencias del Gobierno presentes en la reunión. Para visibilizar una solución a este punto, sin mentiras mediáticas del Gobierno, la delegación del Ejecutivo aceptó la propuesta docente de entregar, a más tardar, el día jueves 13, un plan operativo de solución de cómo y en qué plazos cubrir con reparación vial y la gestión de riesgo. Y hasta tanto, este plan no termine su aplicación concreta, los docentes y padres de familia continuarán en paro como medida de presión al cumplimiento de este punto básico para la seguridad de la vida humana. En otro punto, la Comisión del Gobierno aceptó la legalización mediante decreto ejecutivo de la Comisión de Alto Nivel para dar soluciones en lo inmediato, mediano y largo plazo a los problemas de las relaciones laborales, de la profesión docente y condiciones de educabilidad de la red escolar en áreas de difícil condición laboral. La Comisión de Alto Nivel para ver toda la optimización de las condiciones laborales en las áreas de difícil condición laboral va a contemplar todo lo referente al tema de traslado de los docentes hacia estas áreas, también temas muy sensitivos, además del tema de transporte, todo lo concerniente a los propios concursos de traslado, así como también todos los temas concernientes a compensación, ya sea los ajustes salariales, los ascensos de categoría, así como las vigencias expiradas y por supuesto el tema en sí de las compensaciones que tanto sufren los compañeros de las áreas de difícil condición laboral. Estas serían, entre otras, los temas a tratar en esta Comisión de Alto Nivel, pero serían los temas más sensitivos frente a las necesidades que se tienen y de allí la propuesta es bastante integral y contempla otros aspectos que tienen que ver con vivienda, estudio y demás. De manera que por todas estas razones expuestas estamos convocándole para mañana a las 10 de la mañana en la cancha de San Félix para que allí nos encontremos en esta gran asamblea esperando entonces la entrega del plan operativo Ni un docente más, ni un estudiante más. ¡Basta ya!